¡Hola chicos y chicas! ¡Estamos de vuelta! ¡Con gotita y corazón! ¡Te voy a contar la maravillosa historia de Jesús! ¡Atento! ¡Que levante la mano el que haya visto alguna vez un Nazareno! ¡O muchos! ¿Y tronos? ¿Has visto alguno esta semana en la tele? ¡Oye! ¿Sabes lo que representa? ¡Vamos con la historia de Semana Santa! Comienza el Domingo de Ramos, que celebramos que Jesús llegó a Jerusalén. ¡Pero no llegó! ¡En coche ni en tren! ¡Llegó en un burro! Y todos lo recibieron como si fuera muy importante, con palmas y ramos de olivo. Luego, se reunió con sus amigos para celebrar la fiesta de la Pascua. Y allí, les pidió que siempre, siempre, se amaran y se quisieran mucho. Y compartió con ellos el pan y el vino, que eran su cuerpo y sangre. Y les pidió que siempre lo hicieran así, en memoria suya, para recordarlo. Al día siguiente, fue un poquillo triste, porque le hicieron daño y murió en una cruz. ¡Pero no te asustes! ¡Que lo mejor está por llegar! ¿A que no sabes lo que ocurrió? ¡Resucitó! ¡Increíble! ¡Oye! ¿Sabes lo que es eso? ¡Pues que está vivo otra vez! Y le pidió a sus amigas que se lo contaran a todo el mundo. ¡Cuando cuente tres! ¡A ver quién aplaude más fuerte! ¡Una, dos y tres! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Atento y atenta! ¡Que te voy a contar otra cosa más! Si ves en la iglesia, una vela muy grande, es el Sirio Pascual. Significa que Jesús ha resucitado, que ya sabes lo que es, ¿a que sí? Y que es la luz del mundo. ¡Esto sí que es para celebrar una fiesta! ¡Nos vemos pronto! ¡Un besazo enorme!